Hola safraneros, safraneros, yo soy Jawa, profesora y directora de danza safrán y hoy te traigo la primera parte de una coreografía de percusión en danza oriental Bueno, antes de empezar, si estás por Madrid, te invito a que vengas a probar una clase de percusión con nosotros tenemos clases regulares y también intensivos y además tenemos una masterclass online de vibraciones que ya sabes que es un poco lo que más suele costar entonces es un curso online súper completo con un montón de variaciones, de combinaciones lo trabajamos un montón y te puedes descargar gratis una combinación entonces te dejo el enlace aquí abajo por si te interesa y lo quieres descargar, que descargues Entonces para hoy te traigo un trocito de coreografía de percusión te la explico primero y luego la hacemos con música ¡Vamos allá! Entonces vamos a empezar con una vibración hacia los lados acuérdate los sacudes están apoyados y las rodillas estiradas y voy derecha, izquierda, derecha, izquierda es vibración solamente con las rodillas evita siempre que se vaya la cadera si quieres, si no sabes apoyar la vibración como va te dejo, si quieres por aquí un vídeo donde puedes verlo tranquilamente entonces derecha, izquierda, derecha, izquierda y círculo de pecho y derecha, izquierda esto es vibración de hombros con subida y bajada de pecho el siguiente derecha, izquierda y círculo de pecho vamos a terminar hay cuatro ritmos iguales vamos a hacer el primero el principio siempre es derecha, izquierda con vibración entonces el primero va a ser vibración de hombros con subida y bajada de pecho el segundo va a ser círculo de pecho tercero y cuarto entonces desde el principio sería derecha, izquierda, derecha, izquierda círculo de pecho esto es aparte, son cuatro y ahora empiezan los cuatro alternados derecha, izquierda raki derecha, izquierda círculo de pecho derecha, izquierda vibración de hombros derecha, izquierda círculo de pecho todos estos pasos están explicados en vídeos del canal claro, o sea que si te falta alguno puedes ir a echar un vistazo y vamos con el paso este es un tutorial fue el primer tutorial que hice es un desplazamiento hacia adelante en el que descolgamos la cadera y le metemos unos cadenazos digamos no llega a ser vibración de rodillas normal sino como acentos de cadera rápidos ¿vale? de oshi entonces descuelvo raki descuelvo raki descuelvo raki mírate el vídeo para ver mejor cómo se hace exactamente ¿vale? así 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 no no se hace este vídeo tan largo entonces damos derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda 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 derecha izquierda derecha 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 y vamos a hacer esto con la africana entonces voy a la derecha a la izquierda y a la derecha tres y cuando llegue aquí vibración de hombros y sin parar la vibración bajo el camello y otros tres izquierda derecha izquierda y vibración de hombros y esta vez subo camello y de aquí vamos a hacer como un cuadradito de triángulo hacia abajo si quieres de pecho viene de aquí del centro entonces sube a la izquierda de aquí se va recto y de aquí baja hacia donde venían y vuelve por donde ha venido sube a la derecha recto hacia el lado y baja a donde venían entonces nos habíamos quedado aquí ¿vale? que habíamos venido con las africanas y con vibración de hombros habíamos subido un camello es decir camello inverso que sube hasta el pecho entonces hago los dos triángulos ida y vuelta y círculo vertical de cadera y cambio y lo mismo hacia ese lado triángulo ida y vuelta y círculo de cadera vamos con música ¡Gracias! y ya estamos por esa franera safranero no te olvides de descargar si quieres tu combinación de la masterclass de vibraciones y tú y yo ya sabes que nos vemos aquí todos los jueves y todos los domingos en Youtube en Anza Safran así que si no te quieres perder nada de nada puedes suscribirte al canal ¡Chao, chao!